Se había comentado ya del momento Ah Ahí está Llamado U Gamers Tank Nintendo 3DS XS Aquí está Hola Playstation 4 No pasa nada Pero Manda Gamer ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien Me encuentro feliz Porque Sigo En mi aventura Por el Mighty Nein La última vez Vieron mi frustración Con el Mighty No.1 No me interesan los consejos Vieron Ya hice pase El de la refinería petrolera En el video anterior No les muestro realmente Cómo lo vencí Sin embargo Después Realmente después De que terminé de grabar Ya con más calma Yo creo una hora después Lo volví a jugar Y lo pasé Este Era En la última Precisamente En mi último intento Estuve cerca Estuve cerca Realmente de vencerlo Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es Ir con el Mighty 2 Explicación Se ha localizado A la Mighty No.2 Cryosphere En esta purificadora Ya han tenido que Detener sus actividades Ah Contesta Pyro A la habla He entrado Cryo Lo ha aliado Parda en este lugar Estaré bien Pero ven Debes andar Te conozco Te vas a quedar helado Al ver la situación Ah ya Si estoy seguro Vamos a ver Que tal nos va En el segundo stage De Mighty Nein Tengo Oh A ver A ver A ver A ver A ver A ver Como 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 podré Utilizarlo Oh Oh Interesante Que 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 Oh Oh A ver 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 Se lo quiero ver Se lo quiero ver Primer nivel Segundo nivel Y eso es todo Lo que me va a gastar Oh Ya entendí Ok Eh Como lo dejo usar Ok Ya Mmm Interesante Me recuerda Mucho Au Me recuerda Mucho Al Octopus Al Mundo Del Octopus En Mega Man La verdad Me recuerda Muchisimo Si realmente Oh Muere 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 Ah Que voy a tener que hacer Ok Oh Oh Ah Que Todo iba bien Hasta que La Nación del Fuego Atacó Banda Gamer Oh Me regresaron Es el principio No puede ser Eh Realmente Estoy haciendo Este gameplay De esta manera Porque se me dificultó Muchisimo Sincronizar Ambos videos La verdad Batallé Demasiado Demasiado Con sufrir Sincronizando Los dos videos Que era este video Del 99 Y aparte No se porque Youtube Me estaba Marcando O sea Subí el video Directamente Desde aquí Y Youtube Me marco Derechos de autor Entonces ahí Ya no supe Exactamente Que onda Con esto Porque Se supone Que al momento De De subirlo Directamente Con Playstation Se supone Que me estoy Horrando O se supone Que debería De ser Así como Si fueran O sea Vaya Si Se supone Que Youtube Madre Playstation Tiene una función Para subir Videos A Youtube Directamente Pues entonces No se porque Me estaba Marcando Me lleva Diablos Interesante No desde el principio No desde el principio No desde el principio Ah les comentaba No se porque Si Playstation Tiene Una No es una aplicación Sino es un Este Una Como que Ayuda O una manera De subir Los gameplays Directamente No se porque Ah Rayos Ya se que tengo que hacer Aquí va a ser Muy difícil Game over No No Rayos Si es difícil Vamos a ver Que tal Si voy a tener Que hacer esto Madre Ah Voy a tener Que Vamos a ver Por aquí Por acá Si va a tener Ah Uy 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 Y esto Va a ser Un verdadero Un verdadero Dolor de cabeza Vamos a ver Si puedo Tonto tonto si ya te no creas que no tengo idea de que es exactamente lo que es si que voy a morir si lo toco ojalá vamos a ver que tal si me dejo caer obviamente no puedo brincar excelente excelente ok 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 hay algún secreto por aquí ok vamos a ver vamos a utilizarlo vamos a ver que tal muy bien si se puede únicamente como que explota si ya no pasa nada vamos a ver si ok gracias por la pequeña ayuda no sirve de nada oh tonto robot muere 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 gracias gracias ahhh veamos algo me dice que tengo puedo empujarlos no 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 puedo empujarlos no es como el megaman x eeeh obviamente es la primera no es la celada al verde vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esto me puede ayudar venga 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 v Excelente Mi entrenamiento en el PONK Ha resultado Desafortunadamente estoy a punto De morir ¿Pyro? No, voy a morir Voy a morir ¿Cómo llego ya? Rayos No, no, no Debo llegar, debo llegar Rayos, creo que No No Son cosas Vamos a ver ¿Puedo? 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 No No puedo Vamos a ver si puedo Idearme Muere Vuelve a morir Gracias Muy bien, gracias Gracias, gracias Dice que no es la mejor manera de conseguirlo Pero es lo mejor que pude conseguir ¿Qué? 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 ¿Se queda desprendido en el aire? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se hubiera cansado? Ah Rayos, rayos Ya, ya, ya Ya lo vi Ya vi el truco Ya vi Ya vi por dónde Ya vi por dónde Sí, no, no Tengo ganas de Ah Tonto Ya sigue Ya sigue Ya sigue Ya Rayos, rayos Rayos, rayos Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir No, no, no No, no Au, au, au Au, au, au Ok, ok, ok Fuego limpio Fuego limpio Fuego limpio Tengo Tengo No Morir Ok Vamos bien Va lejos Voy llegando lejos Gracias Dame, 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 dame Ok Let's try this again After all Revenge The dishbats are cold Oh, you aren't hurt Are you best Here, let me put a mic on it Oh Oh Vamos, vamos, vamos Oh Muere ya Rayos Otra vez Estoy a punto de morir Sí Otra vez Estoy a punto de morir Y no debo caer ¿Qué hay por allá? Uy, uy, uy Te atuervo Ah No puede ser Diablos Creo que otra vez Me voy a ir realmente Sin siquiera vencer al Mighty No. 2 Diablos Es en serio Mighty Nein Sigue siendo un verdadero reto Y otra vez Posiblemente Me voy a quedar Sin Uh, recuperación ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Pues a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerete! ¡Muerete! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ok, gracias! La purificadora vuelve a estar en funcionamiento, ahora solo queda que es para habilitar la número 2. Vamos a ver, ok, gracias, número 2, Cryo. Vamos a ver si me sirve de algo. No, no me apetece. Ah, tal vez, aquí hace mucho calor, entonces no estaría mal. ¿Qué significa Crash Shell? Ok, ok, ok. Ok, vamos a ver qué es lo que hace. Oh wow 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 wow. Oh, weén, 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 weén. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bibibibibiu! ¡Cállate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 ahí la debo de absorber Ah, me lleva Ok, bien Ahora se va a hacer No, 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 explota, explota, explota Bien Vamos, vamos Beck, vamos Beck No, 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 no tengo ya No, no tengo ya Beck No, estuve a punto Está muy bueno Bandagamer Yo sinceramente se los recomiendo En gráficos, a lo mejor, en detalles No tiene mucho Pero está dándome mucho de qué hablar Y ya, bla, bla, bla Ok No, 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 no Tonta Cryo Bata, bata, bata Cállate No, 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 no Bien, 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 Beck Bien, Beck Vamos bien ¿Por qué me vas a vida? ¿El explotar me vas a vida? No, realmente el estar congelado Algo que me va a vida Ok, el estar congelado No, no, por qué, por qué, por qué Espera, espera, espera Ok, ahí está Ahora sí, explota O hazme lo que quiera Ya Vamos Estoy a punto No, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Ah, rayos No, 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 no Otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no 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 Diablos No puede ser Es en serio que lo voy a tener que volver a pasar Es demasiado frustrante Sí, ya sé, ya sé Última oportunidad Ahora sí Va Con todo Aquí se decide todo Gracias Sí, cryo Ya, ya, ya Bla, bla, bla Al fin Vaya Reacciona de la vez Y así es como se debe vencer realmente a un Mighty Al que sea Y le iba a decir un Maverick Pero no, esto no es un Maverick Esto es un Mighty Realmente el tiempo de juego es muy poco No parece Y ahí me dan la habilidad Gracias Re-Selection Cryos Una cryos Gracias MandaGamer Hasta aquí le voy a dejar La que yo demasiado Demasiado No había visto que ahí se ve México Miren qué bonito Este MandaGamer Hasta aquí le voy a dejar En serio Me costó mucho Ya le voy agarrando la onda Más o menos a Mighty Nein Espero les vaya gustando MandaGamer Compártanlo Denle like Espero se suscriban Sigan suscribiendo Y gracias por el apoyo Un saludo a todos mis amigos De Classic Games and More Amigo Cuídense mucho MandaGamer Un saludo Bye En esta ocasión Lo primero que vamos a hacer es Armarnos con La chispa Brinca Venga 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 No Ahí no Hasta que esté libre Ahí Adiós armadura Oh Oh Gracias.